Bendiciones, ¿cómo estás? Sé bienvenido a tu clase número 2 de la materia de neumatología. Siguemos en la unidad 1, donde veremos los fundamentos de la neumatología. Ya habíamos hablado en la anterior clase acerca de conceptos, acerca del griego, del hebreo, de las palabras raíces de neumatología, para entender mucho más su significado. Bueno, avanzaremos el día de hoy. Vamos a ir un poco más profundo en el estudio del Espíritu Santo, porque habíamos dicho que la neumatología es parte de la teología sistemática que estudia a la persona del Espíritu Santo. Justamente, la persona. Entonces, es una persona. ¿Persona de dónde? Persona de la Trinidad. Por lo tanto, es el mismo Dios. El Espíritu Santo es el mismo Dios. Empezamos. Habíamos visto también que en hebreo es ruaj, y en griego es neuma, para referirnos a espíritu, espíritu santo. Pero tenemos aquí dos conceptos más, que son conceptos para referirse al alma o al espíritu también, pero del ser humano, que es nefesh, o nef, mefesh, o neshama, o neshama, en hebreo. Ambos están en hebreo. Algunos autores seleccionan uno de estos para referirse al alma del ser humano. Otros seleccionan el otro para referirse al espíritu del ser humano. Que dentro de nosotros está, dice, así, ¿no? Lo único que puede dividir el alma del espíritu es la palabra de Dios. ¿Verdad? Vamos a ver dentro de la clase los fundamentos bíblicos para esto. Entonces, hemos visto que para estudiar el espíritu santo teníamos que ver lo que era la trinidad, ¿no? Ese Dios trino. Pero este Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, como dice allá en Génesis. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, ¿cómo nos creó Dios? También como un ser trino. Vamos a leer ahí, en Primera Tesalonicenses 5.23, ¿no? Que nosotros tenemos un cuerpo, un alma, un espíritu. Hay varios conceptos que dicen los más certeros que somos espíritu. ¿Por qué? Porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Dios es espíritu. Y fuimos creados como espíritu. Tenemos un alma y moramos y habitamos en un cuerpo, ¿no? Vamos a ir cada vez entendiendo mucho más este aspecto, ¿ok? Entonces, para justamente, para que justamente podamos llegar a entender esta cosa de, ya, espíritu, alma, cuerpo, perfecto. La Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Ok, neumatología. Estudiaremos la persona del Espíritu Santo de Dios, que habíamos dicho que es el mismo Dios, porque es la misma esencia. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu son la misma esencia. Entonces, por ejemplo, el Espíritu Santo es Dios. Entonces, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente. Tenemos fundamentos bíblicos. Él es omnisciente porque el Espíritu Santo también sabe todas las cosas. Como está escrito, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por medio de qué? Del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Qué interesante. Esto está en Primera Corintios 2, del 9 al 10. Es omnipresente. El Espíritu Santo es omnipresente porque está en todos los lugares. La Escritura dice, ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí estás tú. Me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Salmos 139, del 7 al 10. Es omnipotente. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder del Altísimo. Respondiendo, el ángel le dijo, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, para poder entender la obra del Espíritu Santo, para poder entender aún este bautismo en el Espíritu Santo, aún esta comunión que es tan personal de cada uno, es súper personal de cada uno. No podemos vivir a través de las revelaciones de otras personas, no. Es personal. La búsqueda del Espíritu Santo de Dios, la búsqueda del mismo Dios Padre, de Cristo, del Hijo, de esta hermosa Trinidad, es un asunto personal. Y cuando se es revelado por completo en tu ser, pues entonces vas a poder impartir aquello que ya tienes, porque nadie da lo que no tiene. Entonces, para que nosotros podamos entender esto a cabalidad, es como esa conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, el nacer de nuevo. ¿Cómo conocemos? Naciendo de nuevo. ¿El Espíritu de Dios en ti es posible? Pues sí, es posible. Juan 3, 6. Revisaremos en clase este versículo. Entonces, la importancia del Espíritu Santo en el creyente. ¿Cuán importante es el Espíritu Santo en el creyente? Con lo primero que Dios nos habla, con lo primero que el Espíritu Santo nos va a hablar, es con la palabra de Dios. No tuviéramos la palabra y las escrituras de Dios si no hubiera sido por el Espíritu Santo, inspirando a aquellos hombres para que pudieran escribir la Biblia. Gracias al Espíritu Santo, tenemos la Biblia. Tenemos también lo que es la salvación mediante la justificación, la santificación, la redención. Podemos sacar muchos fundamentos acerca de que el Espíritu Santo en la vida del creyente tiene una importancia relevante. Entonces, también existe, y tenemos que conocer, existen ideas erradas acerca del Espíritu Santo. Existen. Algunos dicen, no, es solo una energía. Otros piensan que es una fuerza, como un superpoder, como, no sé, que te pica una arañita y te vuelves Spider-Man, algo así, ¿no? Que algo te picó, ah no, ya te picó, y bueno, te volviste alguien, ¡uh! Algunos dicen, solo es un instrumento más de Dios, pero no es una persona, ¿no? Entonces, estas son ideas erradas del Espíritu Santo, porque como habíamos visto, el Espíritu Santo es una persona. ¿Cómo podemos definir que el Espíritu Santo es una persona? A causa de las tres características principales, tiene intelecto, tiene voluntad, ¿verdad? Entonces, a través de estas características es que podemos definir que el Espíritu Santo es una persona, ¿no? Tiene sentimientos. Esta es otra de las características, ¿no? Son tres. Habíamos dicho, tiene intelecto, piensa, piensa, tiene voluntad, y tiene sentimientos, puede sentir. Entonces, son características suficientes para poder decir que el Espíritu Santo es una persona, es el mismo Dios. Y esta persona quiere tener una relación personal, una comunión, una intimidad con nosotros como líderes en formación. Líderes que ya muchos de ustedes ya están liderando, ya están ejerciendo su profesión con excelencia. Entonces, para que nosotros podamos impartir de qué se trata esta persona tan importante también de la Trinidad, Entonces, nosotros tenemos que tener una comunión, una relación, una intimidad con la persona del Espíritu Santo para que sea revelado en nosotros. El Espíritu Santo de Dios, como habíamos visto, es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Habíamos dicho estos veces, ¿por qué? Porque Él es el mismo Dios. Él es Dios. En esencia, es Dios. En persona, es la persona del Espíritu Santo. Entonces, veremos bases bíblicas. Tiene una, el Espíritu Santo de Dios tiene una naturaleza de carácter divino. Esto lo vamos a ver en clase en Job 3, 33, 4. Y una naturaleza de carácter personal. Nuestro fundamento bíblico en Romanos 8, 16. Y finalmente, te voy a dejar con este versículo bíblico, que está en 2 Corintios 3, 17, que dice, Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Muchas gracias por tu atención. Bendiciones.